Las vidas, ¿sabes que tu Hijo Jesús ha venido a renovar las fuerzas de aquellos que no pueden continuar? ¿Sabes que tu Hijo Jesús haría distancia? ¿Sabes que tu Hijo Jesús calmaría la tormenta? ¿Sabes que tu Hijo Jesús, desde el cielo descendió? Cuando besas tu Hijo Jesús, besamos el rostro de Dios ¿Sabes que tu Hijo Jesús, desde el cielo descendió? ¿Sabes que tu Hijo Jesús ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!